Y ahora cada uno extraerá su cometido del sombrero. Aunque me toque inspeccionar bikinis, limpiar retretes... No, esta ha sido de prueba. De prueba. De prueba. Muy bien, me ha tocado dar de comer a los peces. Y yo le superviso. El objetivo del sombrero... Es un sombrero muy bonito, nadie ha dicho nada de él. ¿Fregaréis los platos por lo menos? Lisa, yo fregaré los platos siempre que saque el papelito del sombrero y no sea de prueba. ¿Veis? Fregar los platos. Pero era de prueba. El sistema funciona.